Está sumamente dolido ahora mismo. Tenemos a Black. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Solamente dos en el momento! Y tenemos a Jalilji que está dominando la lucha ahora mismo. Jalilji que está dominando la lucha ahora mismo. Tenemos a Calopter de Jodilla, Calopter de Jodilla. Y un Black casi muerto en la cancha. El mejor color en la cancha. Lo mejor que salí yo. El color cancha, el color cancha. No, ahora mismo estamos... El WJ tiene nuevos productos como máscara, cosas así. Y también estamos vendiendo pintura para pintar las casas. Y está el nuevo color, grama y cancha. El color cancha, es el mejor color que hay. Ahí lo tenemos, tenemos a Jalilji con Coropter. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Buen Double D! ¡Impacta! ¡Por Dios! ¡Tenemos a Jalilji! Coropter en el piso. Jalilji preparándose. ¿Lo tiene listo? ¡Tontea! ¡Toma su tiempo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Chiny Wind! ¡Impacta! ¡Impacta! ¡Uno! ¿Qué es esto? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Tres casicres! ¡Cállate! ¡Qué carajo haces tú, mamá! ¿Quién eras tú? ¡Tú eres un casic! ¿Dónde está Anderson Massacre? ¡Anderson Massacre no está! ¡Como siempre! ¡Siempre! ¡Siempre están conquistando el Massacre de la Juve of Darkness Force! ¡Pero siempre que está Black nunca comenta! ¡Ahí tenemos a Coropter! ¡Lo tiene Black! ¡Lo tiene Black! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Lo tiran! ¡Oh! ¡Machetazo! ¡Uno trae otro! ¡Uno trae otro! ¡No están velando un cajo! ¡No están velando un cajo! ¡Machetazo! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Y lo tienen! ¡Lo preparan! ¡Lo tienen listo! ¡Un Double Team! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Toma su tiempo! ¡Toma su tiempo! ¡Lo preparan! ¡Oh! ¡Patada! ¡Se la esquivó! ¡Se vio súper, súper cool! ¡Oh! ¡Qué inteligente es Black! ¡Y conté hoy mismo! ¡Uno! ¡Uno solamente! ¡Pero se salió en un momento! ¡Equiva a la DPO! ¡Patada una otra otra! ¡Intercambio en patadas! ¡Patadas! 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 ¡Oh por Dios! ¡Oh! ¡Qué boxing! ¡Qué boxing! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡Puño! 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 ¡Uno tras otro! Tenemos a Rayleigh G. ¡Pero la situación! ¿Qué está pasando ahí? ¡Esto fue sumamente importante! ¡Se vio, cabrón! ¡Esto ha sido kickboxing al extremo! Tuvla J has gone kickboxing. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Uno! ¡Dos! ¡No sé si los hombres del pin se están cortando! ¡No! Esta Staff Chief se está buscando una bota aquí en Twitter. ¡Esta Staff Chief entrometido o algo así! ¡Ah, por Dios! ¡Close-Im! Solo esquivo. ¡Joder, va al piso! ¡Está olvidado ahora mismo! ¡Tenemos a Rayleigh G! ¡Rayleigh G! ¡Black en las beljas! ¡Rayleigh G! ¡Rayleigh G! ¡Rayleigh G! ¡Black en las beljas! ¡Black en las beljas! ¡Están intercambiando! ¡Puño! ¡Es que esto es lo que pasa cuando nos salimos de Twitter! ¡Me cago en nada! ¡Todo esto está planeado! ¡Esto está planeado! ¡No! ¡Usted no está planeado nada! Pero cuando pasan cosas así, fuera de ordinario, es siempre casual e improvisa. Porque si aquí tuviera Anderson o Danny Scorpio, se hubieran hecho ellos. ¡Métanle la pata! ¡Yo no! ¡Me cago en nada! ¡Ah! ¡Puadani! ¡Puadani! ¡Ahí tenemos! ¡Lo está frenando para una suple! ¡Lleva intruder! ¡Ay! ¡Bien! ¡No! ¡El intruder! ¡Dije! ¡Yo soy el intruder! Cuando empecé a luchar y no hablo más nada. Por eso es que casual estás evolucionario últimamente. Yo le canto las verdades a todo el mundo en la cara. A mí no me importa. ¡Ay! ¡Bien contra las beljas! Lo tiene. ¡Oh! ¡Está señalando que va a terminar esto! ¡Está señalando que va a terminar esto! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tiribone! ¡Tiribone! ¡Echaría el polvo de nadie! ¡Uno! ¡Dos! ¡Casi tres! Yo pensaba que iba a tres. Pero no hubo tres. ¿Cómo ven? Aquí tenemos la espalda llena de tierra. Tenemos que Corruptor. Black está hablando. Corruptor y Black. ¿Este pido ni uno? ¿Este pido ni uno? ¿Este pido ni uno? ¿Este pido ni uno? ¡Vamos por eso! ¡Tiribone! Él quiere terminarlo pero que ahí está impactado en el pido. ¡Eseñale a nosotras compañías! ¡Como la agregó que hubo! ¡Que aquí! ¡No hay! ¡Neca trece! Lo tiene, lo prepara. Fuertes palabras de un fuerte hombre. Corruptor... ¡Que jodido mamón! ¡Que mal! ¡Que jodido! Yo voy a botar ese staffship, mano. Pecañe... Ese staff... Prometido. Ese staffship... Pecañe, mano. Es más, no voy a comentar... No voy a hablar más nada. No voy a hablar más nada. No voy a hablar. No joda más. Ya me voy. Ya me voy. No voy. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ay! No, no se haya ido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí a pagar! ¡Aquí a pagar salir! ¡Qué pagar! ¡Que jodas po! ¡Si me pareciera un tenero distinto! ¡Ay! ¡No! ¡Si me pareciera un tenero distinto! El corteo, una, dos, tres Dos solamente Como dos, más líquense cuando mire para el lado Una, dos, tres Dos, tres Dos, tres Una, dos, tres Ahí está Reggie just won this three-way dance Seguimos Se levantan los tres Reggie celebra Una, dos Oh my god The true leader El máximo líder De la agrupación Douglas Fox Altyom A Altyom ¿Qué cazado es eso? Se metió un demonio chiquito a darle ¿Quién quiere hacer un demonio chiquito? Me voy a reír que se me vea la cámara Yo voy a reír Yo voy a reír The true reader Of the fuck What the fuck you fuck now, bitches Keep the fuck Cut We love you Let's not miss